El Gobierno ha puesto a consideración del Congreso de la República una reforma tributaria con otro nombre. Esta reforma tiene algunos elementos que merecen una consideración en particular. Pero lo que llama la atención sobremaneramente es que esta reforma descansa sobre todo en la recaudación del impuesto IVA, cosa que por sí llama a una calificación de inequidad, porque los impuestos indirectos que se privilegian sobre los impuestos directos siempre van a producir una situación inequitativa. Al interior del IVA hay también algunas consideraciones que uno podría hacer. En primer lugar, se eliminan, por ejemplo, la categoría de exentos que pasan excluidos, lo cual de todas maneras va a significar un aumento significativo de precios para una serie de bienes y servicios que están en la canasta familiar. Porque antes el productor podía descontar lo que pagaba de impuestos por los insumos que usaba en el proceso productivo, cosa que ya no lo va a hacer, de tal manera que le va a trasladar ese impuesto al consumidor final, implicando un aumento del precio. Pero no solamente podemos hablar de este tema, también el impuesto considera algo que no se daba anteriormente. Por ejemplo, cobrar impuestos sobre los servicios públicos a los estratos 3, 4, 5 y 6, perdón, estratos 4, 5 y 6, que ciertamente es inequitativos. Por otro lado, se pretende eliminar la contribución que antes se hacía con cargo a los estratos 4, 5 y 6 para subsidiar los estratos 1, 2 y 3. Pero en todo caso, de todas maneras, se da un aumento del impuesto en momentos en que la situación económica del país no la hace propicia. Por ejemplo, plantea aumentar la tasa de impuestos a los dividendos de 10 a 15%, que es en realidad retornar lo que existía hace dos años. La tasa estaba en 15, se redujo a 10 y ahora se pretende volver a 15%. Pero lo importante es que, comparado con las tasas efectivas que pagan las remuneraciones del trabajo, pues resulta una tasa insuficiente, porque las tasas de remuneraciones del trabajo son más altas que las tasas de remuneraciones al capital, que son los dividendos, lo cual configura una situación sumamente inequitativa. El otro punto que también considera la propuesta es un impuesto al patrimonio, para los niveles de patrimonio mucho más elevados, del orden de 1%, pero con la característica de que sea transitorio por un par de años. Pero resulta que ese impuesto se puede deducir del impuesto a la renta, de tal manera que en realidad solamente significa un adelanto de recursos porque después se devuelven esos recursos, de tal manera que no existe el famoso impuesto al patrimonio.